Música Fíjense, cuando alguien fallece, lo más normal es escuchar a las personas decir Oye, pobrecito, oye, que broma, que le pasaría Otros dicen, oye, pero esto es un castigo que le pasó Mira que fuerte, algo hizo malo, que le tocó la muerte O sea, las personas están viendo el hecho de fallecer como un castigo Como algo lúgubre, como algo tétrico, triste, melancólico Señores, no es así, esto no es así Todos los estudios que hemos hecho en relación al mundo espiritual Lo más bello que nos puede pasar a nosotros Ojo, estoy hablando en términos generales, porque hay sus excepciones Pero en términos generales, fallecer es el premio que recibimos Quienes asumimos el reto de nacer, de reencarnar, de venir al mundo físico Es más bien un premio que nos llega luego de haber vivido en el planeta Tierra En este caso, por ejemplo, referido a nuestro mundo Entonces, ese acto lúgubre, tétrico, espantoso, siniestro Que se ha vertido sobre el fallecimiento Sobre el acto de desencarnación No es tal No lo vean así porque no es tal Y repito, como digo siempre, yo no lo digo porque sea una creencia que tengo Un mito, una leyenda, un dogma No es creencia, no Es el estudio que hemos realizado en torno a lo que es el mundo espiritual El mundo espiritual es maravilloso De hecho, nosotros somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana No es al revés, no es que nosotros al fallecer vamos a vivir una experiencia espiritual No, no es una experiencia espiritual lo que vamos a vivir Vamos a volver a casa, volvemos a casa, al centro del cual partimos Y ese centro es algo maravilloso Lo digo, repito, porque tenemos evidencias recaudadas, recabadas durante nuestros estudios A través de las investigaciones, bien sea por las SM Por sesiones mediúmnicas en donde un espíritu se puede comunicar a través de un medium Y impartir conocimiento a través de la misma hipnosis Hemos entendido y podemos inferir con toda certeza Que el fallecimiento es un acto hermoso Es un acto bello Es el premio que recibimos por haber aceptado el reto de encarnar ¿Saben qué es fuerte? ¿Quieren saber realmente qué es fuerte? Nacer, encarnar, venir al plano físico es fuerte ¿Por qué? Porque te vas limitando de toda esa libertad que tienes en el mundo espiritual En el mundo espiritual somos libres No tenemos materia, este cuerpo no lo tenemos Y por tanto nos movemos a nuestras anchas Podemos pensar sin tener que usar un cerebro Porque en el mundo espiritual no hay cerebro Sino que tenemos nuestra mente, nuestra conciencia El espíritu es la conciencia Y entonces somos libres de pensar y hacer lo que queremos hacer Tenemos esa libertad, no estamos tan limitados como cinco sentidos Que tenemos los seres humanos Otros ni siquiera tienen los cinco Imagínense por ejemplo el que nace sin visión El que nace invidente Con esa discapacidad Imagínense lo fuerte que debe ser para un espíritu Encarnar en un cuerpo con discapacidad Un cuerpo por ejemplo que tenga limitaciones motrices Que necesite siempre o una andadera O una silla de rueda O unas muletas para moverse Por ejemplo que no tenga extremidades superiores Ustedes se imaginan lo fuerte que es para un espíritu Venir de esa libertad que tenemos en el mundo espiritual Venir a meterse en un cuerpo Que tiene esas limitaciones Y que tienes que vivir esas limitaciones Tienes que vivirla De repente vienes con discapacidad auditiva Entonces no escuchas Imagínense y vienes de un mundo De una dimensión en la cual escuchabas todo Donde todo lo podías ver ¿Por qué digo que todo esto con tanta seguridad? Porque repito A través de nuestros estudios Y nuestras investigaciones No solamente la mía Ni del grupo Sino de otros autores a nivel mundial Reportan que el mundo espiritual Es lo más hermoso que podemos tener al alcance Cuando llegamos a esa dimensión hermosa Cuando fallecemos Entonces Esa tristeza Ese acto lúgubre Con el cual cubren A la desencarnación Al fallecimiento O muerte Llámelo como quieras llamarlo Pero la verdad es que La muerte como tal no existe Lo que existe es Digámoslo El fallecimiento del cuerpo Y la conciencia simplemente se libera Que es el espíritu Y la misma conciencia es el mismo espíritu Entonces se libera Y somos felices Todos los reportes que han llegado de SM Bueno no todos Pero por lo menos un 99% de los reportes Que han llegado de las ECM Nos demuestran que el mundo espiritual es hermoso Entonces ¿Por qué decirle a alguien que se devuelve A esa hermosura A ese estado A ese estado de liviandad De expansión De conciencia De hermosura ¿Por qué vamos a sentir lástima por esa persona? ¿Por qué sentir lástima? No sientan lástima ni compasión por el que se va Si quieren sentir compasión Siéntanla por el que se queda Hay que brindarle apoyo Hay que brindarle ayuda A los seres queridos de esa persona De esa persona que partió Y no que se murió Porque la muerte No existe señores Ya sáquense ese cassette No existe la muerte Ese programa que le metieron a usted Cuando era niño Que le decían que Todo en la muerte Oh pobrecito Mira que broma Que se murió Igual No señores El que se muere Por ejemplo Un 99% de las personas Que mueren Son felices Les agrada estar Y haber llegado al mundo espiritual Es un mundo Que no podemos describir En lo humano Porque no tenemos Palabra para ello El mundo espiritual Está cargado De mucha felicidad Está cargado De mucha paz De hecho Las personas que viven SM Que viven las SM Recuerde que la SM Es encuentro cercano A la muerte O sea Son personas que tienen Una muerte clínica No murieron del todo Sino que No tuvieron Ondas cerebrales No tuvieron palpitaciones No respiraban O sea Lo que se llama Muerte clínica Cuando esas personas Regresan Que por fenómenos Que aún tenemos Que seguir estudiando La persona Se reanima Revive El cuerpo que estaba inerte Vuelve a la vida Esas personas Narran lo que vivieron Y todo lo que narran Es hermoso De hecho Muchas personas Se molestan Cuando regresan ¿Por qué se molestan? Porque estaban En un estado De tranquilidad De hermosura De expansión De paz Que es algo Que anhelamos Cuando estamos allá Lo anhelamos Y lo vivimos Entonces Ya quítese Ese casé Ese disquet Ese disco Esa 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 conseja De que la muerte Es fea Esto no es En manera alguna Apología A la muerte Yo no estoy llamando A que la gente Adore a la muerte A culto A crear la cultura De la muerte No Yo no estoy diciendo eso El que crea eso Es un problema suyo Yo no lo estoy diciendo Lo porque nosotros Debemos vivir Hasta el último momento Que tenemos programado Yo no estoy diciendo Apología al suicidio Ni a la eutanasia Ni nada por el estilo No creo en eso Y creo que la gente Tiene que respetar Su plan de vida Porque hay consecuencias Que en otros videos Les voy a comentar Y que he comentado Bueno en otros videos Que tengo en el canal Entonces La muerte señores No existe Fallecer Cuando fallece el cuerpo Lo más hermoso Que nos puede pasar Es ir al mundo espiritual Ciertamente No son todos Hay como un 1% Que ha tenido Una conducta Tan insana En el mundo físico Que obviamente No es que se va Para un infierno Eso es mentira Tampoco es que se va Para un infierno Lo que vive Es un estado De conciencia Que lo abruma O hay gente Que desencarna De manera O que muere Después de fallece De manera Inesperada Y quedan Un cierto tiempo Turbados Como apegados A lo terrenal Pero una vez Que esas personas Hacen conciencia Que las podemos ayudar Nosotros Desde el plano espiritual Yo tengo aquí Un video Para ayudar A ese ser querido A ir a la luz Una vez que hacemos Que esa persona Vaya a la luz La felicidad es inmensa Y no son ellos Los que necesitan ayuda Somos nosotros Los encarnados Los que estamos aquí En el plano físico Quienes necesitamos Les cuento esto Para que ya Vayamos cambiando El concepto No existe La muerte Existe el fallecimiento Del cuerpo El cual se vuelve A reciclar Y vuelve a dar vida En otra cosa En una planta En otra persona En lo que sea Y nosotros Nuestra conciencia Se va al mundo espiritual Al hermoso Mundo espiritual Sáquense Cacé No sufran No sufran No sufran por eso No se hagan coco De que La muerte es algo feo No lo es La muerte es más bella Que la vida Encarnar Si es fuerte Nacer es muy fuerte Pero desencarnar Bajo Parametros Conocidos De lo que es desencarnar Es muy bello Chao Cuídense Apocalipsis